Cuando se atara ya nadie se acolará Acorde con mi nubo en la barriga Parroco, lo lindo de esta triste es que la rima va rica Voy a vender mi alma por 10 pesos en la barraca Y corro pa'l barranco A ver si me achico en la ciudad sin zapatillas Le dije a Joaquín del chico que no se matara Por ese día otro viaje nos va a terminar la tero Pero el paso uno deja de tomar patillas La tiro, como la piedra que te faltaba La neo, formando el llegar a ser quien piro A veces pelado ya, veces en la pena pero vale Todo para si te miro pero vale Todo para si te miro pero vale Todo para si te miro pero vale Que te lo llevan Te me gustó Nos vemos aquí En san Vieño Esa nos landing Los hands estamos en maniera Inacimiento ¡Pógates el señor! Sensburne Bajo Bajo Bajo